amigos bienvenidos un vídeo más con la euforia de esta película que acaba de salir y que hay precios por todos lados pues vamos a hacer este vídeo rapidito para que sólo te gastes 15 pesos en ver la liga de la justicia lo esto lo vi por ahí pero ya lo sabías sólo que no lo recordaba si nunca has rentado una película en la tienda de google play tengo noticias porque como lo viste en el título te va a salir la liga de la justicia de Zack Snyder por sólo 15 pesos te vas si nunca realmente nunca lo has hecho la renta pues te vas a ir ya viste estamos en la tienda normal te vas a la sección de películas y le vamos a dar aquí en canjear cupón por cualquier película por tan sólo 15 pesitos ya le dimos ahí al cupón ahora vamos a darle previamente aquí a la idea de la justicia vamos comprar y ahí está que destacar que esto sólo aplicar en méxico quiero suponer que en algunos otros otros países es lo mismo sólo al cambio de su moneda y pues es es legal 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 y ahora sólo queda disfrutar de estas cuatro horas y dos minutos de película que debe ser un poco menos por los créditos pero vaya caduca en 48 horas y en cuanto le des el clic así que yo te da en menos de los 24 horas y también en 30 días si no no la ves aquí nos dan las especificaciones ahí tenemos el saldo y a disfrutar yo paso a retirar compartan el vídeo de like suscríbanse y vamos a echarnos esta película que ya todo el mundo está hablando de ella yo soy cree es un próximo vídeo adiós y bien muchachos pues ya ahí me despedí todo hice el corte puse mi contraseña y en efecto aquí ya la tenemos ya está lista perfectísima vamos a darle a qué emoción ahora sí me despido adiós